Noticia de última hora. Hoy ha fallecido Pino Sánchez Pogatel, que fue secretaria de organización de Podemos Canarias y que ha tenido una larga trayectoria, no solamente en la política, sino también en el activismo social. Siempre ha trabajado y siempre ha luchado claramente por los más débiles y siempre ha querido luchar por las causas más justas y nobles. Hoy también estas condolencias las han mandado a través de las redes sociales la organización de Podemos Canarias, de la que formaba parte. También la actual secretaria general, Laura Fuentes y Noemi Santana, que es la consejera de Derechos Sociales. Por esta mala noticia claramente ha sido bastante impactante para todos. Claramente no esperábamos que sucediera esto y ha sucedido. Desde aquí claramente yo personalmente quería mandar mis condolencias a su familia. Y la verdad que es un día muy triste para todos los que hemos conocido a Pino, porque es una mujer trabajadora, luchadora y siempre se ha preocupado, como repito, por las personas que peor lo pasan. Y siempre ha trabajado por el bienestar de todos los canarios. Y ha trabajado siempre con este objetivo. Ha tenido una larga trayectoria en su vida. Y siempre claramente nos ha dado, a pesar de los momentos difíciles, una sonrisa y nos ha dado esperanza de seguir adelante. Así que no nos esperábamos esta noticia porque es una mujer muy luchadora. Y es una noticia bastante dura, la verdad. Repito desde aquí mandar todas mis condolencias. Y la verdad que no sé, me parece todo muy injusto, señores. Esperemos que este tipo de cosas se investiguen, por favor, este tipo de enfermedades, porque se debe de destinar más fondos para parar con esta enfermedad tan cruel y tan dura como el cáncer. Buenas noches, continúo aquí la información. En Círculo TV continuaremos con toda la información. Muchas gracias. Sigan aquí en este canal y vamos a continuar. Un abrazo. Un abrazo.